Cómo se atreve a presentarse en caso de usted Exactamente no me interesa ni saber Cómo se atreve a presentarse en caso de usted Hoy me refiero a haberme dado un día y un día Si alguna vez yo no diré, no diré, no diré En ese tiempo que te vende, era yo Y si he venido y otra vez te debí, niño Vaya, se muerto de mí, para usted no hay lugar Fue difícil, privar, intento sufrir, tanto llorar Disculpe usted, no hay verdad En ese tiempo que te vende y otra vez te debí, no diré, 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 no diré. No diré, 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 no diré Olvidar, intentando subir, cantando llorar, discúlpese por la puerta Oye, será Oye, será Oye, será Para la clase que le acompañe a todo el chef, todo el que se encuentra presente Para Mario Balmán, para Beto García, para Arturo Palomo Y para Germán Moreo, que es el que se encuentra por ahí también presente Y para el que me ha pasado Otras veces busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Y no me acuerdo Que estaba chiquillo Niña en la escuela Porque no aguantaba Se hizo la sinverte Siempre junto a la presión y cariño Y volví a perder mi destino Luego la camina Cambié mis caminas Por copas de mi vida Que coraje Me daba conmigo Yo tenía billete Ni traía pistola Y yo andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Y yo andaba a mi estación Y allí te buscaba Las botas de charro No voy de tanto Que el tiempo pasara Luché contra todos Sentí que los años caían en mi espalda Y en una noche que no te esperaba Volviste en su cancha y me diste en la noche A mi boca cerrada No me pude decir que te fumaras Y que se me olvidaras Es tu vestido y no es tu nombre Solo sé que te tuve en mis corazos Y yo llegué a mi Se hicieron a pedazos Y a ti me da una hermana Y no te coraje Y me daba perdido No tenía mi bebé Y traía pistola Y me andaba a caballo De coraje Me daba conmigo Y andaba a descansar Y a mi te gustaban Las botas de charro Andale pues estilo mariachi Las botas de charro Vamos a complacer No hayereal No hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!